Mi vuelta al calendario, ya no hay ningún día marcado Todos los días son domingos igual, igual Yo solo quiero empezar de nuevo Y esperar que no todo siga igual Yo solo quiero empezar de nuevo Y vuelvo a saltar Estos días más te quedan tú Sabemos que no Queremos contra el amor Mil y una noches de tarde Mil y una noches de tarde Nunca vas a explicarme por qué no me encuentro más Decirme tus hijos de la ciudad Pero bueno, en el viento sobran hasta el mar Solo soy un vagabundo más Pero cuando estás arriba y te mueves a estudiar Bajas Sabes que me encontrarás El fin de mi presión que viene y lleva Y te vas Esta vez No bastó la sangre que en la arena Dejé Mi corazón De papel Se incendiaba fuego Volando con el calor de este sol Yo todavía estoy seguro Yo también a mí te mereceré Como yo Como yo Gracias por ver el video.